Todo el rato en un encuentro que, ojo, no es casual, según las informaciones que manejamos de intrusos, no es que ellos llegaron a una disco, a club, o como les decía, a Hollywood, se miraron y se encantaron, no. Tenemos entendido que acá viene un conocimiento previo. ¿Cómo? Juega un rol previo con un primo de Pangal. ¡Oh! Atrás de las redes sociales, todos nos hemos enterado... No, tranquilo. Todos nos hemos enterado, atrás de las redes sociales, que Pangal ha ido harto a la quinta región. Y hace dos semanas aproximadamente, fue al departamento a la casa de un primo, de nombre, y subió la foto, de nombre Amael Orrego. Amael. ¿Cierto? De hecho, ahí en el switch tenemos por ahí la fotito. Amael. Ellos fueron, disfrutaron... ¿Qué creas con los nombres de esas familias? Sí, sí, no son tan fáciles. Y ellos, chiquillos, Amael trabaja en una viña. Y en esa viña, conoció a gente y entre esa gente habría conocido a esta chiquilla. Michael, mira, 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 mira. ¿Qué pasó? ¿Por qué se están mostrando cosas a ustedes y no nos dicen? Pangal acaba de responder a Nati. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo la foto, tengo la foto, tengo la foto. Del señor Amael. A ver, ¿qué nombre más raro, ah? Justamente esa fotografía, ellos se lo toman... ¿Amael? Esto, Amael, 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 en esa fotografía, Roberto, se le dedicó una canción. Te amale. No, no es Amael. Esa fotografía se la toman en una viña donde se inicia de alguna forma el contacto con esta chiquilla. Nosotros, ojo, no estamos diciendo que acá haya existido infidelidad, que el caldeón, para nada. Solo estamos diciendo que Pangal fue a pasarlo muy bien a la quinta región. A mí no me extraña, sin contar aún lo que Pangal le dice a la Nati, la respuesta de Pangal. No me extraña, porque acá no estamos hablando de una relación, estamos hablando de un affair. Pero tengo dos preguntas. Tengo dos preguntas bastante importantes. ¿Me pueden mostrar, por favor, cuando hablo? Gracias. Suta. Sí. Gracias. Sí, ya las queréis. La primera aclaración, me cambié la camisa por un tema de vestuario, no porque soy el Pablo Salaquet del panel. ¿Se entienden? La segunda pregunta, miren, sí, perfecto. La segunda pregunta tiene relación a lo que decía la Nati. Está bien, él es soltero, y eso es válido, uno soltero puede hacer lo que quiera, aunque estés dolido. Pero si eres soltero y vas a hacer lo que quieras, entonces tampoco puedes estar dando la pena a través de los medios de comunicación o en redes sociales decir que estoy muy mal, porque tan mal no estás. ¿Tú sientes que, y Claudio, te lo pregunto a ti, ¿sientes que Pangal está dando como la pena o lástima, como dice Roberto? Cuando digo Nati, yo creo que sí. A mí me da la sensación de que él ha sido súper claro de decir, chiquillos, no hay una segunda vuelta con el Calderón, esto se terminó, íbamos para distintos lados. No siento que esté dando lástima. Ah, esto se entendí mal. Creo que Roberto entendió mal. Yo también. Pero sí creo que el tiempo que ellos terminaron es un tiempo ya prudente, suficiente, como para que él pueda empezar a conocer a otras chiquillas, porque al parecer ellos llegaron al término y lo mantuvieron muy piola al término. Por dos semanas al menos. No, yo creo que fue mucho más. O sea, dos semanas antes del viaje. Yo creo que fue más. Sí, sí, sí. Incluso este de la boca de Pangal, cuando él habló, él dijo que esto había pasado hacia harto tiempo. Y creo que está bien, que él tiene derecho a conocer chiquillas, a vivir ahora. Pero. No, el hombre es así, como que en el fondo sufre, pasa las penas con otra chiquilla. Pero, ¿qué pasa con esta chiquilla? Que seguramente, a ella le gusta, seguramente no va a querer ser solamente una aventura de una noche. Eso no lo sabemos. Pero creo yo, porque me da, mira, yo ya la conocí, ya la vi, ya la vi. ¿Le está viendo los ojos? Sí, me da la sensación. El espejo del alma. Sí, que es una chiquilla que quiere algo más. Pero también puede ser una chiquilla, Osvaldo, que en realidad lo quiso pasar bien por un rato. Entramos un poquito como al debate de Carlos Lucero. A mí me gusta esto mucho de que las mujeres tampoco se pueden divertir. Girls, I wanna have fun. Los hijos sindicados, pero en los 80, ¿por qué no lo pueden seguir haciendo ahora? Si también las chicas pueden tener un tachangón, si también pueden quererlo. Y si es Pangal, sobre todo, yo estoy seguro que muchas personas en la casa encuentran a Pangal guapo. Y, ¿por qué no? Una aventura de una noche estar con él. Yo tengo una duda. ¿Qué él sabe o qué él no sabe? Se está enterando ahora. ¿Saben por qué? Hay un por qué. ¿Por qué? A ver, a mí me da la sensación para responderte que Kekel se está enterando por nosotros. Es que yo tengo entendido, según la información que me llega, pero cosa que se vio públicamente. Tengo entendido que Raquel Argandoña el día de hoy fue una bruja a hablar. Bienvenida. ¡Ay, Dios mío! Porque están muy de moda las brujas. Y esta bruja le dijo lo siguiente a la brujas. ¿No será mejor decir vidente? Vidente, le miró las caras. No sé si puede ser vidente. Brujas como mala. Que Kekel estaba, mira, precisamente le dijo que Kekel estaba en un proceso, pero que ya no estaba tan triste porque se había juntado con su amor. ¿Qué se juntaron el otro día? Eso le dijo, ojo, y no solamente le dijo eso. ¿Sí? Después Raquel, al decirle esto, Raquel dice, con razón le cambiaron los ojitos porque el día de mi cumpleaños, dijo Raquel, tenía ojitas muy tristes y esta semana no me pescó mucho y ya sé por qué no me pescó. Oye, qué interesante, súper interesante el dato que nos entrega Osvaldo que sucedió hoy día en Bienvenidos. En Bienvenidos. Sí, pero Manu dice que sí, pero Manu dice que sí, que es verdad que se juntaron. Sí, y se juntaron porque además nosotros el martes, y estaba Levalle también, coincidimos en la van premier de Star Wars, del último capítulo, y estaban Pedro Astorga, estaba Pangal Andrade y estaba Federico Coque. Estaban los tres, y de hecho nosotros cuando acribuimos a la sala, justo Pangal estaba saliendo al baño, pero estaban sentados en la sexta fila de la derecha, justo en el bordecito, ahí los tres, y estaban los tres tranquilos, nada más. Pero es curioso porque una amiga, también del mundo televisivo, le dice, chuta, ¿y qué hacía el auto de Kel ayer, por el lunes, estacionado en la casa de Pangal? ¡No! Pero... Pero Manu, ¿cómo no cuentan esto antes de tirar esto? ¿Les parece que conocemos a la chica? ¿Les parece? ¿Quieren conocerla? Por supuesto. Por supuesto. ¿Quieren ver los ojos del alma que Claudio dice que había? Tengo una pregunta. Sí, ¿sabe por qué? Porque si no esta chiquilla, esta chiquilla, ¿cómo llegamos nosotros a ella? Alguien, alguien sabe que esta chiquilla ya está sufriendo por salir. Tengo una pregunta. A ver, pregunte. La pregunta es muy simple, ¿ya? Y es saber si las redes sociales de esta mujer son públicas o son privadas para no mandarnos un condono. Muy importante la pregunta. Hay que decir que si mostramos la fotografía es porque ella tiene las redes sociales públicas. ¿Y cómo no? Ella las va a cerrar en 10 minutos más. Probablemente ya están cerradas. Y cómo nos llega la información justamente por muchas personas a nuestras redes sociales que nos contaban que los vieron. Muchachos, la mujer con la que Pangal pasó una noche entretenida. Ojo, no estamos diciendo nada malo. Lo pasó bien. Ambos disfrutaron. De a poco van a empezar a ver cómo se empieza a limpiar esta carita. Limpia, limpia. Pásalela, por favor. Eso, limpia eso. Limpia eso. Y de a poco va apareciendo. Más fuerte. ¡Ahí está! ¡Oh! Es súper linda. Muy guapa. Es súper linda, guapa de nombre Loreto con quien él compartió en distintos centros nocturnos. Muchas personas lo vieron. A nosotros yo solo quiero aclarar que periodísticamente nos interesa un poco por lo que hablaba Claudia. De la diferencia en que se viven los términos de relaciones, Roberto, tú que eres un experto. ¡No! ¡No! ¡Hace un par de años! ¿Pero cómo? Roberto, solo déjame decirte algo. ¿Sí? Mirando esos ojos preciosos. ¿Los tuyos? ¿Tú crees? No, los de Loreto. Y esos labios. ¿Tú crees en esta chiquilla? Muy guapa. ¿Quieres solamente pasar una noche y un rato divertido con Pangal? Mira, yo comparto contigo en algunas cosas, Claudita, pero a ver, seamos sinceros, tanto hombres como mujeres cuando terminan y quieren pasarlo bien y disfrutar, lo que menos quieren es estar en pareja y siempre se deja claro eso. Pero tengo una duda porque ustedes se acuerdan que también, yo no lo decía, Brujita, la adivina que lleva el matinal de Chilevisión, la colombiana, también habló de Raquel a propósito de comuno amor y dijo exactamente que él iba a conocer un empresario, empresario relacionado con leyes, viejo, onda, 60 años y que va a molestar a sus papás. Entonces, ¿quién será este... Aldo Duque, anda con suerte. Así es, lo comentábamos ayer de que no creo que sea Aldo Duque, Nati. Pero está bien. Pero, 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 un segundo. ¿Qué pasó? Espérame un segundo. Espérame, porque alguien nos escribe a través del tuit con un dato que no es menor, Nati, por favor, lea a usted. Si ya lo hicimos, lo repetimos para ser majadero, Nati, ¿ah? Vamos con esto que es Daniela Arriola Mat. Dice, vamos, intrusos. Pero, chiquillos, la que él también estuvo en Viña la semana pasada. ¡Qué acuerdo! ¡Mierda! De hecho, subió varias fotos a sus redes sociales. La casa de Raquel. De que estaba en la quinta región. Pero, en todo caso, con respecto a... Ya que hablábamos de la diferencia de cómo reaccionamos las mujeres y los hombres a las relaciones, hay un dicho que es muy sabio que dice, los hombres hablan de relaciones que nunca tuvieron y las mujeres tenemos relaciones que nunca se sabrán. Ah, bueno, eso no sé yo si es tan cierto, de que los tiempos han cambiado. Pero sí que es cierto que él subió, de hecho, un tutorial con su mamá de cómo poner una mesa de nochebuena, cómo iban a decorar la casa. Sabemos que Raquel Arcandoña es experta en llenar la casa de Navidad y de luces. Y, además, se hicieron la famosa foto de la piscina, donde estaba con su prima, con algunas amigas más, la propia Raquel en la piscina con los flotadores y todo. Con los neumáticos, no. Pero no estaba Pangal. Pangal andaba en otra fiesta con los primos. Pero ¿ustedes creen, chiquillos, que solo tenemos fotos? ¿Cómo? ¿Ustedes creen que solo tenemos historias? ¿Tenemos video? ¿Qué pasó? Claro que no, porque el lunes, justamente, en la película que tú dices de Star Wars, hablamos con Pangal Andrade. ¡No! Ya existían los rumores, ya existían los rumores, y nosotros quisimos saber, Pangal, ¿cómo lo estáis pasando? ¿Cómo estáis viviendo este proceso? Lo revisamos ahora. Le preguntamos. A mí, a mí, a mí. Estuvo bueno, muy entretenido, lo pasamos bien. Para relajar, no nos fuimos. Todos juntos. Un poco para sacar a Pangal de la rutina, quizás, ¿o no? También, sí. A todos, a todos, en verdad. Pangal, uno más de todos nosotros. ¿Cómo lo habéis visto a Pangal ahora? ¿Ah? ¿Cómo lo has visto? Bien, bien, tranquilo. Sí. Está enfocado en sus cosas, así que está bien, contento. ¿Avances de su casa, cómo van? ¿Ya estaría lista? ¿Sabía algo de eso? Esa mansión ya cada vez le falta menos. Ya queremos que la termine para ir a hacer los asaditos para allá. Vimos que te fuiste de vacaciones y un fin de semana con tus primos. ¿Cómo estuvo ese viaje? Sí, exquisito. Teníamos hace rato planeado irnos todos juntos a alguna parte. Un poco para salir de la rutina, quizás. Sí, para algo diferente. Algo diferente. ¿Cómo ha estado esta vida de soltero? Sí, pero todo bien. ¿Todo tranqui? Sí, todo súper tranqui. Ya, muy bacano. Gracias, que estés bien. ¿No es el mismo primo, Pedro Astorga, que este señor de nombre extraño, Amael? No. No, no, no. No es cierto, para dejarlo claro. No, claro que no. Amael es el dueño de la casa, alguna forma, de la casa club de la quinta región. Pangal decía bien tranquilo. Según lo que nosotros sabemos, no fue tan tranquilo, pero ojo, no tiene nada de malo. Es una forma de cómo vivir la relación. Por supuesto, y además también, las relaciones no terminan muchas veces el día en que uno conversa con la pareja. A veces termina mucho antes. O sea, finalmente cuando no hay conexión, cuando no hay pasión, complicidad, esas relaciones, ahí es cuando terminan. No el día en que uno pone fin, finalmente. Nati, lo que sí queremos es que termines este calvario de saber qué es lo que te dijo, Pangal. Sí, pues, niña. ¿Qué tú preguntaste? Sí, pues. Porque obviamente aquí en Intruso siempre vamos a la primera fuente y le pregunté a Pangal Andrade si tendría una relación. Sí, conozco, le puse, ¿qué relación tienes con ella? Es tu amiga y me pone, no tengo idea quién es. Eso es lo que me puso Pangal. No, la está negando. Pero eso es súper feo. Eso es lo que me puso y después además le extrañó la pregunta, entonces yo le puse, llegó una información al equipo y nosotros siempre obviamente corroboramos con la primera fuente, le preguntamos directamente a Pangal, que es la figura pública en este caso, me pone, perfecto. No, qué horrible decir no tengo idea quién es. Más, o sea, de verdad estoy hablando, más si bailó con ella, conversaron. Qué raro. Decir no tengo idea quién es. Pero Maike lo anticipó como nuestro adivino de Intruso, como grafólogo. No me parece. Se respeta plenamente y se agradece que Pangal se comunique y le responda justamente a Nati. Yo voy a decir por qué no me causa extrañeza a esa respuesta, pero hay un tuit antes. Osvaldo nos está escribiendo la Maquita San Martín. Maquita dice, en las historias de Instagram, Pangal subió un video donde estaba de la mano de una mujer y estuvo 10 minutos y luego borró el video, pero yo alcancé a verlo. Bien, Maquita. Oye, muy bien, ¿sabes qué, chiquillo? Para la otra pantallazo, Maquita. ¿Cuánto tiempo son 10 minutos? Para la otra, para la otra pantallazo. Muy bien, Osvaldo. A mí no me extraña la respuesta de Pangal. ¿Por qué? Por una historia, a ver, se los voy a contar de la siguiente forma. Por una historia que yo conozco, que no puedo contar en este minuto al aire. Ay, ay, ay. Ok, pero ¿quién tiene relación o tendría relación con alguno de los primos de Pangal? Ya. ¿Peter? No, 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 no voy a decir el nombre del primo, pero... ¿Es Amael? No, hay... A ver, yo conozco una historia previa de uno de los primos de Pangal que de alguna forma se vincularía con esto en una actitud muy similar en cuanto a respuesta. Hay que decir, la voy a dejar ahí porque no voy a contar mucho, pero hay que decir que de todas formas. Que no entiendo nada. No entiendo nada, ¿se conocen o no se conocen? Sí, se conocen. ¿Dónde están Loretos, hermanos, Loretos? Se conocen. A ver, a mí no me... ¿Y cómo dice que no? No me extraña que los primos Astorga digan que no la conocen porque tal vez... Bueno, recordemos que Pedrito... Es una forma de actuar de muchos chiquillos los que ya semane, digámoslo así. Sí, y recordemos que Pedrito tampoco es de los Trigolimpios porque cuando estaba con Maripi, la Maripi lo contó, cuando ustedes se recuerdan a la Maripi, ¿sí? Sí, sí. Que donó el pareja perfecta, real y aquel y todo. La Maripi contó que también terminaron porque no le fue bien. A ver, ahí hay una cosa muy clara, esto ha sido el fin de semana. O sea, al parecer incluso hay un video que ha visto uno de nuestros espectadores en el que Pangal está de la mano, que puede estar tranquilamente porque, repito, no hay problema ninguno. A día de hoy sabemos que hay una ruptura entre ambos, Kel y Pangal, entonces todo está bien. Obviamente, si el lunes parece ser que se reúne con Kel y el martes es Pedro Astorga, el que está un poco tratando de, por un lado a Federico Koch y por otro lado a Pangal, de tenerlos más entretenidos, más divertidos, viendo una película que a ambos les gusta mucho, pues normal que haya borrado el video, normal que niegue la situación, a saber lo que ha hablado con Kel o a saber si Kel ya sabe de toda esta historia. Pero el video, según lo que nos dice nuestra amiga, lo borra antes. O sea, el video solo dura 10 minutos. Puede ser este caso, Roberto, que de repente tú estás muy contento, que se llevo pasándolo bien, subí el video y después dices, oh, esto me puede traer problemas porque tal vez la reunión del lunes ya estaba pactada de antes con Kel. Uy, la adrenalina, de hecho por eso quería que la Ana te hiciera otra pregunta a Pangal, porque es verdad, la adrenalina, los primos, la noche... Oye, pero es que de repente ni siquiera es eso, es como ya, me gusta esta mina, que la está incluyendo y le dice, ya, pero a ver, para que tengamos algo, suba algo mío en el instante, a ver, dime, y él no lo hace nomás. Pero claro, ¿cómo hace el cuenteo? Lo haría. Lo hacía. Pero si lo borra, Roberto, muy enamorado ahora, Manu, muy enamorado. Si lo borra a los 10 minutos, creo que yo siento que es más adrenalina, por eso yo creo que hay una pregunta clave que hay que hacer en la Pangal. ¿Cuál? La piscola, ¿con tres o con dos hielos? ¿Por qué? A ver, Roberto, esto es muy importante. Tres hielos, dos hielos, puedes ir mucho de la piscola. Y lo otro, yo siento que, Michael, tienes que aclarar mal lo que nos estás informando porque parece Teris Campos, no entendemos nada. Hay que decir algo, pero no dicen nada. Hay que entender, porque, insisto, lo que dice la clave no es menor. Acá hay una mujer involucrada y el lorejo. Entonces, tampoco tú... A ver, Pangal, estás soltero. Sí. Si él lo hizo y ahora está arrepentido, tú tampoco voy a estar empezando a negar a la otra persona. Son muy malos y muy fero. Pero, Roberto, yo voy a agarrar palabras de Osvaldo, más o menos la idea. Acá no hay víctima ni victimario. Acá los dos quisieron pasarlo bien y... Hombre, pero ella queda expuesta públicamente en un momento dado a una historia que de verdad no tiene nada malo, pero que también la deja ahí un poco en entredicho. O sea, realmente ocurrió, no ocurrió, Pangal la está negando, o sea... Es que mucho mejor... Pero no es la primera vez que pasa.